Entre giras, capítulo 1. No sé su nombre, me gusta Entre giras. Entre giras es buen nombre. Sí, no puedo garantizar ningún capítulo, pero bueno, tenemos título. A ver, este capítulo de momento se está grabando, se está haciendo la intención en lo que me coloco el micrófono. Sí. Y va a ser un muy buen capítulo. Venga, vamos ahí. Vamos a empezar, Entre giras, capítulo 1. Entre giras nace, es una idea de Raúl, que es la persona responsable de marketing y formaciones, para aprovechar todos los huecos que se quedan, Entre giras. De ahí el nombre que se le ocurrió para poder desarrollar este tipo de podcast, que como veis, muy informal. Rara vez me han visto con ropa de calle en vídeos. Es probable, la corbata se la quería poner, pero hemos preferido que no. No va a ser así el caso. Queremos mantenerlo bastante informal, cercano, para que se demuestre que estamos montando, que acabamos de montar la sala. Y que Fer no duerme en traje, porque esa pregunta también existe. Y Fer no duerme, que yo sepa, no duerme en traje. Como no hemos hecho ninguna pregunta y respuesta que yo recuerde, pues nos ha parecido un genial momento. Igual hay alguna cosa que es parte de la conversación, pero vamos a ver qué tal. ¿Cómo elegir bien la palabra clave de tu discurso? ¿Cómo elegir bien la palabra clave? Yo entiendo que habla de como el objetivo. Yo entiendo que será el objetivo. Ahí básicamente lo que tienes que tú entender es la respuesta a dos preguntas principales que explicamos en los talleres. ¿Qué es lo que quiere tu audiencia y qué es lo que quieres tú? Algo muy básico. Y luego casar ambos mundos. Y ese es el objetivo. Tu objetivo es perfecto. ¿Qué quiero conseguir? Y que además la audiencia quiera. Y cuando lo puedas narrar en una pequeña frase, lo escribes en el inicio de un folio, en la parte de arriba, como solía hacer yo, ya puedes desarrollar todo lo demás. Pero tener claro eso viene del resultado de qué es lo que quiere tu audiencia y qué es lo que quieres tú. Porque muchos oradores, y esto pasa mucho a los que estáis iniciando, queréis únicamente hablar de vosotros. Queréis únicamente contar cosas que les interesa. Y todo lo contrario, tenéis que identificar cuáles son los intereses de tu público ahí en el taller. Ya sabes, trabajamos muchísimo, le transforma tu comunicación. Todo esto, además le dedicamos una hora y media, todas las jornadas, para poder dejar esto claro. Porque es verdad, no es fácil y tienes que cambiar el chip y tu mentalidad para poder encontrar esos puntos. Y una vez lo has trabajado ya es bastante sencillo con este método. Pero cuesta. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, por resumirlo, buscar los intereses de tu audiencia y buscar los tuyos, sobre todo, en ese punto de unión que se forman entre ambos. Sí. Esto es un poco la pregunta esta que, bueno, sobre toda la gente que hemos estado vinculados, y estamos vinculados a escuelas de negocio, cuando presentas el proyecto que siempre suele asociarse en este tipo de másters, en grados, y te hace la pregunta el profesor de turno de, vale, pero ¿por qué te van a comprar? Te le cuentas toda la idea, súper loca, además, sí, sí, pero ¿por qué te tendrían que comprar a ti? Pues con el discurso, yo creo que pasa lo mismo, estará genial, pero realmente, ¿cuál es el objetivo del discurso? ¿Quieres convencer? ¿Quieres emocionar? Y luego pasa igual con el marketing, siempre lo hablamos. Vale, pero si no hay un objetivo, el marketing no sirve, no es que no sirva para nada, pero carece de muchísima fuerza, una estrategia sin un objetivo se queda muy coja, lo que suele pasar, vas a plantear esta campaña, además, sí, bueno, pero ¿para qué? Totalmente. La pregunta tiene muchísimo sentido, porque al final es cómo conseguimos establecer la idea clara. Imagínate un ejército, vamos a la guerra, pues bien, hacia allá, hacia aquí, y eso está muy bien planteado, lo único que es complejo, básicamente es que es lo que quiere tu audiencia, que es lo que quieres tú, y en esa unión está tu objetivo. Correcto. Mira, y al hilo tenemos otra, y esta está muy bien, bueno, es que hay dos que podrían estar hiladas, y yo creo que las voy a leer las dos, porque yo creo que respondiendo a una alcanzamos las dos. La primera es, ¿cómo hago para que el público se integre más en una presentación? Que esta está muy bien, porque además con tips mínimos igual ya se puede hacer algo. Y la siguiente que estaba por aquí era, en pocos días, Fer, en pocos días defiendo mi tesis de grado ante un jurado. ¿Algún consejo o tip? Creo de las dos. Casan. Casan, y vamos a darle respuesta individualmente, hay algunos tips conjuntos. Lo primero que hay que ver es que tú, cuando quieras mantener la conexión con tu audiencia, tienes que preguntarles. ¿Por qué? Porque no hay nada que le guste más a una persona que le preguntes. Pero encima hay una combinación mejor, que es que le llames por su nombre y le preguntes. Cuando tú haces esto y le das pie a que participe y a que se sienta dentro de la conversación, y si encima es en público, no, la persona va a estar contentísima. De cara a un tribunal lo más importante es entender cómo te van a evaluar, qué se permite, porque a veces decimos no, te pregunto a ti, o te pregunto a ti, no, a ti. No es una conferencia. No hay que olvidar que al final exponer ante un tribunal es un examen. Es otra vía de examen oral, en este caso, donde van a estar evaluándote una serie de requisitos y capacidades de tu comunicación respecto a un tema que has preparado. Entonces tienes que tener en cuenta que hay habilidades que te sirven y también tienes que tener en cuenta que hay cosas que no. Entonces, ¿lo de la pregunta te puede funcionar? Sí, como recurso al inicio, como recurso más retórico, una pregunta que no necesita respuesta. ¿Y qué habríais hecho vosotros si os hubierais encontrado en esta investigación? Esa fue la pregunta que yo me hice. Por tanto, desarrollé esto, esto. De algún modo ayudas a tomar un proceso de pensamiento con las preguntas a la audiencia, que en este caso son personas de un tribunal, pero eso está mucho más encorsetado. Lo importante es entender cómo te van a evaluar, qué licencias te permiten tomar y no cruzar esa línea, porque a veces se enfadan incluso, dependiendo del tribunal. Y faltaría una, yo creo, y sobre todo, ¿quién es? Conocer a la audiencia. Sí, conocer el tribunal. De hecho, es una cosa que nos pasa cuando el equipo que trabaja, bueno, el otro equipo de formadores que tenemos, que trabaja con las clases particulares, en uno de los paquetes que tenemos de formación, que está bastante enfocado a este tipo de situaciones, defensas de TFG, doctorados, tesinas, etc. Y siempre es una cosa que surge, es decir, bueno, pero primero, conoce realmente qué es lo que quieres preparar, porque es una cosa que siempre decimos, los tribunales del ámbito, digamos, académico, generalmente, muy a nuestro pesar, valoran otras cosas más que en sí la puesta en escena, que también. Pero es verdad que muchas veces decimos, no, es que si estás en un jurado muy técnico, van a ir al dato técnico. Hay maneras de dar esos datos de manera que desde luego digan, oh, en el momento, wow, que digan, qué bien, qué bien me lo has puesto, etc. Pero hay que conocer muchísimo a la audiencia, porque no siempre una preparación hacia un lado es la más correcta. Exacto. Eso es un... No, no, totalmente. Y de nuevo, como hay que conocer al cliente. Siempre. Exacto. Siempre, siempre que puedas. Sí, sí, sí. La oratoria al final, la oratoria y las ventas y el marketing, yo creo que es que hay veces que no, de hecho pasan los talleres, hay momentos que dices, bueno, creo que esto ya lo he vivido. Me parece una clase de, no de ventas, sino en sí del mundo de conoce a tu cliente, de marketing, ¿no? Por lo diríamos de decir. Al final son primas, hermanas. Sí. Una persona que sabe comunicar, sabe vender, una persona que sabe vender, de algún modo sabe comunicar, no precisamente bien, pero tiene las estrategias y las técnicas. ¿Para cuándo el audiolibro? No lo sabemos. A ver, en teoría se publicó, voy a comprobar si se ha publicado oficialmente en Audible, que es donde hemos tenido problema y no lo hemos hecho público precisamente porque faltan algunas plataformas que son un poquito más lentas. voy a comprobártelo rápidamente, veamos, me da interés. Sí que está en Apple Books, ya está publicado en algunos sitios y a lo mejor todavía no está en Audible. En fin, existe. La respuesta es sí hay, sí, sí hay. En alguna plataforma la pueden encontrar, es decir, está ahí. Si buscas Fer Miralles, audiolibro y navegas, primera página de Google recomendado, ya en la partida de la segunda no sabemos qué puede salir, algún enlace tiene que aparecer. Eso es curioso. Sí que además lo hablaré con la editorial. ¿Qué hacer cuando alguien te dinamita una presentación, coma, te interrumpe? Ahí sobre todo es tener en cuenta y medir bien qué es lo que está buscando esta persona cuando te dinamita y te interrumpe. O sea, ¿cuál es el objetivo detrás? Puede ser, quiero convertirme en el prota de la sala, luego entender que es una persona un pelín mal educada, porque normalmente alguien, aunque odie lo que estás haciendo, que a veces puede pasar, lo que hacen es, oye, se van discretamente, no pierden el tiempo. Pero han decidido quedarse a dinamitar la formación, bloquearte, interrumpirte. Y yo creo que la pregunta va más dirigida a esta persona que suele levantar la mano, no para de preguntar, oye, y esto trata de acaparar toda la atención y desviarse. Ahí tienes dos días. La primera es darle la respuesta que tiene y si te sigue preguntando, haces un truco de si te parece para poder avanzar y que el resto también puedan seguir aprendiendo lo que hemos venido a impartir hoy. me quedo el tiempo que haga falta contigo después para poder solucionarlo. Y otra opción, que sería la más drástica, si vemos que la persona no para, es, mira, vamos a hacer una cosa. Por respeto al resto, vamos a avanzar, porque si no, no nos da tiempo. Entonces, en lugar de dar una salida, esto ya es cuando la persona simplemente está dinamitada. Si vemos que es con insultos más, mira, te voy a pedir, por favor, para poder mantener la dinámica, pero ya te lo tendrías que decir de forma muy educada y directa. Ahí no hay que esconderse. Sí, yo aquí no, claro, yo lo entiendo igual. No creo que vaya más por una persona de ha venido a destruir, porque digamos que hay un odio personal o algún motivo palpitante que digas, no, es que quiero ir a esta formación de esta persona o a esta clase y derrumbársela. Es más por ese perfil de persona que no necesariamente lo hace con mala fe, pero bueno, pues es muy activo y en la mano todo el rato y hablando, bueno, pues todos hemos tenido un compañero en clase. Así. O sea, que bueno. Un poquito más... Más gestionado. Insistente. Ahora estoy pensando, por ejemplo, que mejor se puede referir a los eventos que sucede a Jordan Peterson, que está hablando y aparece alguien... Pero hablamos de polémica, yo creo. Que es un hater que le ataca y le critica y ahí es, sobre todo, con mucha educación, utilizar la dialéctica. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de una persona que no es que te esté tratando de dinamitar, te trata de dinamitar el mensaje, no el evento. Correcto. Entonces, esto nos ha pasado en algún taller, cuando ha habido alguien, ¿te acuerdas Madrid? Una forma de atacamos aquí, aquí y aquí. Entonces, con toda la calma del mundo, identifiqué estos puntos, le di la razón donde se necesitaba, arranqué su ego en unas perspectivas y empecé a darle suavemente algunos elementos para que la persona entendiera el otro punto de vista, viera que prácticamente estábamos en la misma línea y lo aceptara como propio y después se convirtió en fan. Entonces, la facilidad de ofensa, incluso cuando enuncias, esto no es una opinión mía necesariamente, sino se ha estudiado, es así, das el dato, que probablemente vaya en contra de la creencia o vivencia de esta otra persona y salta. Pero si es que no, vamos a ver, no tengo una intención de entrar en ningún tipo de debate. Ojo, que no tiene por qué ser malo, que la gente está también muy obsesionada con que el debate tenga que ser algo de confrontación, pero negativa. Debatir puede ser, tú expones una cosa, veo tu punto, yo expongo la mía. Si ambos aprendemos algo o nos genera curiosidad, pues ya cada uno luego que investigue. Igual llegamos a un punto nuevo. Pero no, siempre hay un punto que dices... Siempre se busca esa polémica. La respuesta al final sería hacer una especie de report, colocarte al inicio con la otra persona para que vea que estáis en sintonía, en la misma posición y luego tratar de hacerle ver los elementos, pero nunca diciéndole que los suyos son incorrectos. Sin duda. Porque en el momento en que le digas que es incorrecto, va a estallar todavía más. Tienes que darle la píldora, darle la vuelta, ir sumando, ir sumando, hasta que llegue un punto en el que sin que estéis atacando su argumento, acepte el tuyo. Sí. No es fácil. No, no, sin duda. Y te requiere como el acelerador y el embrague, estar ahí continuamente jugando. Si no hay una situación que más descoloque al que busca el conflicto y va con enfado y con necesidad, aparentemente, de que haya una confrontación, sino que ofrecer al que está enfadado un café. Como el, sé que esta persona viene enfadada y cuando llega y se sienta frente a ti, no demuestras ese enfado ni preparado para ningún tipo de confrontación negativa, sino que tienes un café y es como que, como le rompes completamente la dinámica en la que él ya había entrado o ella o la persona, todo cambia. No sé si es una conversación, alguien va a dinamitar, va a soltar, vale, no entras, no entras al trapo. Luego ya está el caso de que hay gente que si no entras al trapo ya se excita más. Pero sí, es un poco el intentar llegar a un punto de acuerdo, ¿verdad? Ahí me encantaría poder tener más contexto esta pregunta para saber si es una, si es otra. Desde todos los puntos de vista que hemos comentado, seguro que hemos dado con el que esta persona estaba pensando. ¿Qué técnicas usarías ante un gran equipo multidisciplinar para crear cohesión y lograr ir todos a una? Para eso vais a tener que contactar con Saber Comunicar y preguntarnos por nuestras formaciones y nuestros servicios para equipos que están liderados por parte de nuestro equipo de formadores. Claro, porque eso es una cosa, Raúl, que la gente no sabe o no hemos comunicado a través de mis redes. A partir de ahora ya, el vídeo cuando salga. El momento en el que sí, pues he hecho algo, pero desde mis redes no se ha hecho. Y es que Fernando Miralles, por supuesto, seguiré siendo Fernando Miralles hasta el día en que fallezca. Sin embargo, se extiende a Saber Comunicar. Lleváis muchos años contratando los servicios de Saber Comunicar, donde tengo la suerte de ser un formador. Es mi empresa, porque veis que la persona detrás de Saber Comunicar, Escuela de Comunicación, soy yo también. Y tenemos un claustro de profesores que se ha formado directamente conmigo y que vienen desde el sector, desde comunicación, donde tenemos a José Luis que ha hecho prensa, radio, el sector de los medios. Y además tenemos a personas como Óscar que han estado dirigiendo equipos multinacionales, facturando decenas de millones de euros, distintas delegaciones, es decir, un grupo humano muy potente a nivel profesional y que además se han formado específicamente en la comunicación. Y muchos de ellos ya dirigidos a equipos, principalmente liderados por Óscar. Y en parte formando ya particularmente gente. Abrimos el siguiente melón. Damos formaciones particulares, que ya recibimos muchísimos correos, pero vamos, de forma totalmente abierta y activa, os podemos decir que preguntadnos, porque hay un servicio enfocado a recibir clases particulares mediante el equipo de Saber Comunicar. Y en algún momento tenéis además también contacto con Fernando en todo momento. Así que vamos, el que tenga dudas, correo y estaremos encantados de informaros sobre todo lo que podemos hacer para ayudaros, cómo y cuándo, y cuánto tardaríamos en hacerlo. Lo bueno es que ahora la escuela ha ganado mucha forma este último año. Al principio fue un embrión con un proyecto donde algunos profes empezaron a dar algunas clases y ahora ya están en contacto con la empresa directamente. Están ya operando, están trabajando, ya tienen sus propios talleres. Pronto haremos noticias de uno que se abrirá por fin al público, no solo a empresas y en privado. Entonces, están ganando mucha fuerza, con mucha ilusión. Fantásticas personas, fantásticos docentes y sobre todo bajo la absoluta filosofía de Fernando Miralles y de saber comunicar con unos valores impecables de cara al alumno. 7 tips para reuniones virtuales con clientes, con clientes encima. No hablamos de con mis jefes o con el resto de mi equipo, sino con gente a la que tienes que... Vamos a utilizar para convencer, venga. Son 7. 7 tips, vamos a dar tips. Hay que dar 7 tips. Sí, la verdad es que esta persona lo tenía muy claro. Venga, vamos a dar tips. 6, no. Y 8 es abusar. A ver, le podemos dar un título más actual, ¿no? Como 3 tips para convencer mejor en reuniones virtuales con clientes. Pero lo podemos hacer. Por ejemplo, 7 consejos sería el primero, prepárate muy bien qué es lo que quieres conseguir de la otra persona. El segundo consejo es analiza muy bien qué es lo que quiere conseguir la otra persona de ti. Y el tercer consejo es tratar de encontrar la unión entre ambas partes. ¿Qué hace que cumplas tus objetivos y qué hace que se cumplan los suyos? Pues ahí está el discurso. Con esos tres ya tenemos mucho avanzado. Seguimos. El cuarto punto, en una reunión virtual, las luces. Tienes que estar bien iluminado, con un buen fondo, con buena presencia. Quinto, a pesar de ser una reunión virtual, vístete en la forma correcta. No te permitas licencias. Vístete, ojo, siendo empresa puedes ir con una camisa sencilla, con un polo. Vas con camiseta, fantástico. Ajustate al código vestimental y no hagas lo que ha pasado en algunas ocasiones, que es que la gente se viste un poco por debajo de la formalidad requerida. Nos ponemos cómodos. Luego, sexto, no des por hecho que el audio va a funcionar. Y séptimo, estate preparado para cualquier tipo de imprevisto que pueda suceder. Eso iba a decir, arranca, o sea, haz pruebas si puedes media hora antes. Porque con el mundo de las llamadas virtuales y todo lo que tiene a ver con tecnología, Murphy no falla. Nunca falla, pero con eso menos. Si algo se te tiene que escacharrar, tiene que dejar de funcionar una cámara, un foco, pasará. Eso nos ha pasado. Incluso aquí, cuando metes tecnología por medio, recuerdo un taller que hice online, se fue la luz, que nunca se va. ¿Qué haces? Se fue la luz. No puedes hacer nada. Me comuniqué por correo. Se ha ido la luz. A los 15 minutos volvió, por suerte. Continuamos. Y aquí nos ha pasado estar grabando la formación en esta misma sala hace unos cuantos meses. Sí. Y justamente salen los alumnos, los movimientos, los discursos que voy a hacer. ¿Qué pasa? Que hay, por lo que sea, una toma que tras una reforma que hicieron está un poquito suelta. Ahora ya la han arreglado. Pero en aquella época se iba la luz. Y la cámara paraba la grabación, pero al parar la grabación corrompía todo el vídeo. Entonces también hay que tener en cuenta, ahora vamos preparados, no colocamos la cámara aquí. Si no tiene la batería, de modo que si se corta, hay una forma de tener seguridad. Hay que estar preparados siempre. Hay muchísima distracción cuando es una... Y si encima un cliente, está claro que él quiere escuchar. El cliente va a querer escuchar lo que le tengas que decir, si no, no te hubiera llamado. No obstante, si normalmente captar la atención es complicado, porque ya con el móvil ya hay una pantalla en la que hay mil estímulos. Pantalla de móvil, pantalla de ordenador, que lo más normal y todos lo sabemos. Estás hablándole y el que está enfrente tuyo te está escuchando, pero a la vez igual tiene el WhatsApp abierto en la pantalla. El Teams a la vez con el Teams de la empresa. Por esta necesidad ya que tenemos latente de estar conectados sí o sí. Mucho desquiste. Antes el joven veía YouTube. Nosotros cuando... Nosotros hemos llegado a ver YouTube. Iniciales. El otro tema de YouTube. Gritabas. Hoy la gente busca también una voz más tranquila, como si estuviera esto. Este formato. No estar pegando gritos. Sí, de hecho, a mí me pasa que, como a todos, todo lo que huele a publicitario o que puede ser o que puede estar enfocado en una venta, sí que hay un swipe rápido, pero el formato de conversación, por algo que desconozco, igual es por lo que indicas de la voz, que es plano, que está bien grabado, sí que puedo ver el vídeo entero. O sea, yo me puedo poner una entrevista, un podcast de fondo entero y no hay swipe, ni nada de ningún estilo. Ahora bien, como sea un vídeo y mira que dices, ostras, con la producción que hay detrás de un vídeo. Cuando hay anuncios. Al final la gente también se ha acostumbrado a que el momento en el que veo algo muy producido, lo paso porque es un anuncio. Y en el momento en el que veo algo grabado muy amateur, me quedo, porque no es un anuncio y muchas veces es todo lo contrario. Hay gente que decide subir la calidad de producción de sus vídeos, hace que parezcan anuncios, no los ven, y gente que ahora hace anuncios muy amateur y consigue vender unos resultados enormes. Sí, ahora pasa un poco, ¿no? Porque yo creo que, bueno, todo esto, ahora antes había, bueno, hay modas en la ropa, etcétera, pero ya como YouTube ya es una realidad tan absoluta, hay modas dentro también del tipo de decorados, de iluminaciones, y yo lo estoy viendo ahora que ahora chirría un poco, ¿no? El youtuber que aún tiene ese fondo tan saturado con luces, con colores, bueno, dependiendo también la edad, etcétera, porque todo influye, pero ya por nuestro rango más, no sé qué te pasa, que a mí el youtuber que pueda seguir, o la persona que tiene un canal y que informa, da igual lo que se diga, pero agradezco más esos fondos de, se lo ha currado, está bien montado, pero qué limpio, qué poco molesto, que no las luces tan potentes y demás. Yo ya estoy en ese, ya estoy ahí. Antes como que se llamaba Times Square, era Times Square, llegas a Times Square y dices, perfecto, no hay ni un solo centímetro cuadrado de esta plaza en la que no haya publicidad. Yo veo YouTube, yo escucho YouTube, es mi herramienta de podcast. Sí, en realidad, es como que la radio ha vuelto, lo único es que no queremos escucharlo en el cacharro que representa la radio. También la programación no es la misma. En la radio te obligan, a nadie te obliga, pero en la radio te emiten una única emisión, una parrilla informativa o de contenidos, y lo aceptas o no lo aceptas. Aquí tú decides en cada momento qué quieres escuchar y luego las redes sociales han hecho algo muy bien. Que aunque tú no sabes qué es lo que quieres, ella sí te enseña lo que tu cerebro necesita en cada momento. Soy profe de instituto. ¿Cómo consigo que los adolescentes presten atención? O sea, aquí sabemos la frase que abre. ¿Cómo conectar con la generación que no conecta? Yo creo que es que estamos pidiendo libro a gritos y formación. Yo creo que esto hace falta una formación cuanto antes. Falta y cada vez es más complicado. Lo primero que tienes que hacer, además, Raúl, esto tú lo sabes, es llegar y decirles, ¿qué pasa, bros? Sí, sí. Le dices bros y ya lo tenemos. Sí, o bros o un impacto. Es bros. No, no, lo que hablamos es de que hay que impactar. Eso sí, estamos ante una generación que el humor, en concreto, también por la edad, claro. La hormona tiende a prestar atención a lo que suena gracioso y al impacto agradable de este bro me va a caer bien o algo así. Es un poco... Ahí, contar la experiencia que tuve en un cole, que siempre que voy a colegios hago lo mismo. Por ejemplo, cuando tuve que explicar fiscalera, cuando hice el máster en formación de profesorado, justamente ahí tenía que dar unas clases como prácticas. Terminaba de dar clases en empresa y me iba a hacer las prácticas. Era divertido. Fue una época muy bonita. Y me dice la profesora, ¿te gustaría dar a esta clase? Y digo, quiero ya dar clase. Me lo apetece muchísimo. Y era de fiscalidad. Y fui a los niños y digo, ¿cómo les explico yo el IVA y el IRPF cuando, si se lo cuento de una manera, Sosa no va a conectar? Y entonces les hice la pregunta de por qué el Rubius se ha ido a Andorra o por qué los youtubers deciden continuamente escapar de su país solo por una cosa, los impuestos. Hoy vamos a entender cómo funcionan, por qué muchos deciden irse, por qué otros deciden quedarse, qué es lo que hay detrás y cuánto llegaréis a pagar vosotros. Y entonces, claro, tuve a la clase totalmente conectada desde el inicio hasta el final porque todos decían, wow, mis ídolos. Encima a mí esto me puede interesar, ¿por qué la gente huye? ¿Podría huir simplemente por esto? Y entonces estuvieron muy conectados y al menos esa clase entendió algunos impuestos. Sí, esto es una cosa que además tú y yo lo comentamos mucho también porque desde Saber Comunicar también colaboramos con algún, bueno, colaboramos, somos profes en algún colegio y además recientemente como arranca ahora el curso lo estábamos comentando, es decir, bueno, tenemos que dar una serie de clases enfocadas a marketing y comunicación y yo en este caso lo comentaba contigo yo es que solo veo viable para que lo entiendan, decirles, tenéis que montar una empresa y todo lo inherente, bueno, a niveles asumibles para esa edad, etcétera, y es que solo veo de esa manera de decir, no, y ahora vale, tienes que saber qué es un IVA, qué es una marca, qué por qué vais a tener que vender esto, por qué os tiene que comprar, pero por lo menos que se pregunten, son preguntas que se van a... Totalmente. Porque al fin y al cabo yo siempre salgo que echan falta en las clases de economía, sí, economía, economía está muy bien, pero de economía real y aplicable la clase no es en bachiller, se llama economía cuando lo que te enseñan es una serie, está muy enfocado sobre todo, hay una parte de empresa que sí, que bueno, estados contables, etcétera, que está muy bien, pero es sobre la nada, es decir, un caso que tú te lees, que no conecta, palabra muy importante, no conecta contigo, no es tu empresa, no es tu afinidad de nada, es un papel que te... Lo de siempre, Pepito tiene tres manzanas, pues en este caso lo escalamos a una clase más de finanzas. Te quedas igual, mientras tanto se te dicen, busca algo que te guste, intenta cómo monetizarlo y a partir de ahí intenta que sea legal, que todo esté bien, que construyes alrededor y seguro que es que... Llegan los IVA, venga, y ahora llega... Llega Hacienda. Se intenta, lo he intentado, cuando he sido profe de marketing digital en la Cámara de Comercio, lo intenté. Sí. Y no siempre encajó, porque ahí ves personas que sí quedan el 100% por ese proyecto y luego hay personas que van a la ley del mínimo esfuerzo. Sin duda, sí. El problema está ahí también. Entonces, hay gente que de verdad lo hace muy bien y trataban, remaban, luchaban, construían... Guau, para eso la formación es impresionante, porque lo han llevado a un punto de conexión total. Y la gente dice... Ahora mismo, la perspectiva que tengo es que la educación está hecha para que con la ley del mínimo esfuerzo tanto docente como de alumno se acuerden unos mínimos de conocimiento y al siguiente. Sin esa vocación real. Sí, no, aparte... Es difícil, no es fácil. Y con el tema de redes sociales... Vamos, ahora mismo la situación real de profesorados ya secundaria entre las hormonas móviles, YouTube, etcétera, ¿tiene que ser una jungla? O sea, no me hago una idea de que... También, por ejemplo, que el profe se ha quedado sin autoridad. Claro, bueno... Tampoco te digo que el profe era bueno que fuera con la regla de madera. No, no, claro. Que parecía eso la lucha libre. Llegabas a clase cuarto de primaria y decían buenos días niños, prepárense que empieza la guerra. No me refiero a eso. Simplemente un mínimo de autoridad y los padres... Es complejo. Es complejo porque también el niño se crece y cómo le pones barreras si nadie te apoya como docente. Complicado. Sí, bueno... No es fácil. Y no es la locación. Ayer nos contaba una persona que en las contrataciones se le subían a la chepa en las entrevistas. Es verdad. Claro, todo viene al fin y al cabo de... no sé si es de casa pero del colegio el ejemplo claro que sí que es extrapolable. Es decir, si hay una persona que te tiene que enseñar que supuestamente tiene más conocimientos que tú sobre varios temas de los que tienes que aprender no le prestas atención, luego llegas a una entrevista y mandar. O sea, dominas con lo sagrado que es, no sé, por lo menos para mí. Es lo que nos contó esta persona era bastante fuerte. Es decir, es que llegas a buscar trabajo y acabas protestando y criticando la propia entrevista. Sí, sí. En fin, fue curioso. Casi te tengo que contratar yo a ti. ¿Sabes? Siempre he sido docente. Sí, yo entiendo la temática. Entiendo que va más por qué oratoria. Bueno, ¿por qué hay empresas que triunfan? Pues porque hacen algo que nadie más hace. Bueno, pues ahora me has dejado reflexionando. ¿Por qué me inspiro a hacer esto? A mí, de algún modo, siempre me gusta enseñar. Nunca he tenido como una inspiración fuerte. Recuerdo, sí, mi abuelo, pasear con él de pequeños y decirme, tú serás profesor de farmacia. Me dijo, vale. Me quedé con profesor, siempre me gusta enseñar. Cuando hacía algo y conseguía algo y quería compartirlo con el mundo a la mínima que tuviera un mínimo conocimiento, lo compartía. Entonces, claro, en un punto donde me convierto en un experto total en una única área y la domino al 100%, a mí me encantaba compartir ese conocimiento. Y aquí estamos. Es una ilusión. A mí me encanta la docencia. De hecho, imagínate, me jubilo. No puedo jubilar. Yo sé que al menos una hora a la semana daré de clase. Iré con mi maletín con 82 años o si me tiene que llevar un taxi o lo que sea, pero daré mi clase para quien me quiera escuchar todavía. Eso pasa mucho. sobre todo en profesores de cosas que no requieren de una actividad física o de un estado físico excesivamente óptimo. Es decir, tuve un profesor de finanzas que se acababa de jubilar de lo que era la vida empresa y se había hecho autónomo. Con 60, tenía algo más, 72 años o así. Creo que ahora pueden llegar hasta 72. Tenía por ahí al hombre. Y decía, es que ahora me he hecho autónomo y el hombre fíjate si sabría de finanzas y demás, pero no tenía como tal un objetivo era seguir ayudando a empresas, pero claro, con la edad que tenía pues el hombre claro, ni página web, ni consultor, no sé qué adjunto a... No, era de llevo tantos años metido en el mundo de la empresa siendo financiero que ahora me he dado de autónomo para ayudar a quien me lo pida. Qué bueno. Sea una empresa, sea un particular. El hombre, muy majo. Me acuerdo además, además daba las clases con un altavoz porque se quedaba sin voz ya de lo mayor que tenía y de desvocación. O sea, si eso no es... Y eso es lo que más premiado debería estar. Hasta aquí el programa Entre giras, pequeño experimento. Sí, es el capítulo cero. O sea, no sabemos si habrá otro, pero esta vez que hemos podido tener todo el equipo y la cámara, los micros, etcétera, vamos a probar a ver qué tal. Sí, funciona. Bonito es. Lo que es la idea es bonita porque ahora el siguiente hotel en Barcelona va a ser bonito. Sí. En Valencia no lo hicimos, al final estamos en casa. Es verdad, capítulo cero y capítulo uno vais a tener el cero y el uno. Sí. Podemos garantizarlo. Vamos más justos de tiempo en Barcelona. Sí. Tenemos un clicado. Solamente se podrá el día previo al taller uno. Sí, pero bueno, yo creo que igual algo de rato tenemos. Sí, aunque sea en una cafetería, no tan en la sala, si nos dejan, claro, depende también de que nos dejen. Correcto. Pero aquí está, el primer programa de Antegiras. Si os ha gustado, pues comentadlo en todos los posibles. Exacto. Y sobre todo, para darle un poquito de dinamismo, si os gusta el formato y preguntad, podéis preguntar lo que queráis, pero bueno, ya viendo un poco cómo pueden ir las conversaciones que son un poquito menos con corbata, con traje y tan enfocadas tal vez a contenido que desde luego os interesa, pero preguntad lo que queráis y mientras podamos responderlo, pues lo traeremos al programa, por llamarlo de alguna manera. Exacto. Una cosa muy buena también es que como hay otros formadores, Raúl irá trayendo también a los otros profes para que los conozcáis en este formato más desenfadado. Sí, y de hecho, exacto, nuestros profesores y si hay alguna persona que os gustaría que intentáramos traerla, que pudiéramos conversar con ellos, seamos dos, tres, cuatro, algún formato que podamos intentar, pues lo mismo. Comentad en todo lo que podáis, decídos nombres, nombres, nombres y al que más, bueno, ya lo veremos y el que más salga pues intentaremos también ponernos igual de insistentes. Nos vemos muy pronto, no os olvidéis de suscribir a la Newsletter para estar en contacto de muchos trucos y consejos totalmente gratis y hasta el próximo. Chao.